Bueno chicos, mucha gente se está preguntando aún a estas horas por qué Leo Messi ha decidido fichar por el Inter de Miami cuando las otras dos opciones que tenía encima de la mesa parecían más probables. Primero, porque la del Barcelona le ofrecía jugar en el fútbol europeo al primer nivel una temporada más y poder despedirse como él se merece en la ciudad condal. Y por otra parte, la astronómica oferta que tenía encima de la mesa del fútbol saudí donde le ofrecían entre 400 y 600 millones de euros por temporada. Y el tercero en discordia, el Inter de Miami, se llevó el gato al agua. Pero ¿por qué Messi eligió Estados Unidos? Incluso el Inter de Miami, teniendo en cuenta todas estas informaciones que llevaban días y semanas en el candelero, ha dado la bienvenida a Messi en redes sociales con un vídeo en el que aparecen varias capturas de informaciones de varios periodistas y medios de comunicación donde hablaban del posible fichaje de Messi por el Barcelona o bien por el Al-Hilal. Pero como decimos, ¿por qué Messi se ha decidido por el Inter de Miami? ¿Qué contrato ha firmado con ellos? ¿Qué variables va a cobrar? Bueno, vamos ahora a mirarlo con todo lujo de detalles. Y es que según una información del diario francés L'Equipe, Messi está cobrando a día de hoy, porque recordemos hasta el 30 de junio no acaba contrato, está cobrando unos 3.375.000 euros al mes, que anualmente son unos 40 millones y medio de euros. Por delante de él se sitúan Neymar con 3.675.000 euros y los 6 millones de euros al mes que está ganando Kylian Mbappé. Pero a pesar de estas cantidades, Messi, con su fichaje por el Inter de Miami, no estará precisamente perdiendo dinero. ¿Y por qué? Porque la MLS, la Major League Soccer y su club, el Inter de Miami, le han ofrecido una suma de dinero bastante jugosa por diferentes vías. Cobrará, por un lado, 50 millones de euros por temporada, que equivalen a unos 54 millones de dólares, además de un porcentaje de las ganancias de los derechos de retransmisión y coste de suscripciones del MLS Pass. Pero no se queda ahí la cosa porque también el crack de Rosario va a cobrar un porcentaje de la venta de productos de la marca Adidas de la Liga y más beneficios como también acciones del Inter de Miami. Aunque en la Liga Americana existe el tope salarial, también existen los jugadores franquicias, conocidos como jugadores designados, que pueden sortear ese límite. Pero Messi va a recibir aún más beneficios. Va a recibir un porcentaje de ingresos por los derechos de televisión, porcentajes de acciones en la franquicia, negocios inmobiliarios en Florida, un terreno para la AFA, Asociación de Fútbol Argentino, en la ciudad de Miami. Y por último, Messi también será la imagen de la próxima Copa América que se va a disputar este próximo año 2024, que se realizará, recordemos, en Estados Unidos, y también va a ser la imagen del próximo Mundial, el de 2026. Por tanto, y como también afirma uno de los medios de comunicación en Internet más importantes de Estados Unidos de Athletic, la MLS por un lado, junto con Apple y Adidas, han jugado un papel importantísimo en las negociaciones para poder fichar finalmente a Leo Messi. Otro aliciente que puede tener Leo Messi ahora jugando en Estados Unidos es poder participar en la Copa Libertadores, y es que el presidente de la Comebol, Alejandro Domínguez, abrió la posibilidad a los equipos de la Major League Soccer para que disputen dicha competición a través de una imagen. El máximo mandatario quiso dejar claro su agrado de cara a que Leo Messi juegue el próximo torneo continental de clubes en América con el siguiente mensaje. Leo Messi, la Comebol Libertadores, te espera siempre. Bueno, Messi ya tomó una decisión sobre su futuro, se hizo oficial, ya como todos sabéis, va a jugar en el Inter de Miami las próximas cuatro temporadas, y eso no ha sentado bien en depende de qué sectores alrededor del FC Barcelona, ya sean medios de comunicación, incluso el propio club que hizo un comunicado oficial contradiciendo algún aspecto que comentó Messi en una entrevista que hizo a Mundo Deportivo y Sport, donde dio todos los detalles sobre su decisión y más aspectos de, por ejemplo, el pasado más cercano y todo lo que ha tenido que vivir en París. Pues bien, empezamos por el programa de humor de TV3 Polonia que ha hecho una especie de gag del argentino habiendo tomado ya la decisión de irse al Inter de Miami. En este gag aparece una persona con la camiseta de la selección argentina sin mostrar el rostro, con una voz imitando a Leo Messi y lo muestran haciendo una maleta y haciendo chistes de su amor al dinero, de por qué rechaza al Barcelona, de que va a ir a una gran liga donde hay jugadores de gran nivel como Ricky Puig, dejando un mensaje que al fin y al cabo era un silencio total, hablando en catalán, diciendo que en el Barcelona ya tienen su sustituto, Ansu Fati, todo esto riéndose. Y finalmente acaba en el vídeo con el doble de Messi pidiendo a su papá que le ayude a cerrar la maleta. Esto es lo que han hecho desde Polonia, pero no se ha quedado ahí y es que J. Jordi en el chiringuito también ha remetido contra Messi y su decisión de finalmente no volver a Can Barça. El contertulio del chiringuito ha dicho claramente, pensé que era más del Barça Leo Messi. Le ha reprochado a Messi que teniendo en el banco dinero para 10 generaciones que no haya esperado al Barcelona y que fichando por el Inter de Miami ha preferido el dinero que el hecho de volver al FC Barcelona. Y también desde el propio club han hecho público un comunicado en el que han explicado todo lo que ha pasado alrededor del frustrado fichaje de Leo Messi por el club culé. Ojo lo que dice el comunicado, el pasado lunes día 5 Jorge Messi, padre y representante del futbolista trasladó al presidente del club John Laporta la decisión del jugador de fichar por el Inter de Miami pese a tener una propuesta presentada por el Barça ante la voluntad expresada tanto por el Barça como por Lionel Messi de volver a vestir de azulgrana. El presidente Laporta entendió y respetó la decisión tomada por Messi de querer competir en un campeonato con menos exigencias y más alejado del foco y la presión a la que ha estado sometido en los últimos años. Tanto Jan Laporta como Jorge Messi también se emplazaron a trabajar conjuntamente para promover un gran homenaje del barcelonismo a un futbolista que ha sido, es y será siempre querido por el Barça. Y es que como podéis ver en este comunicado se lanza un dardo a la familia Messi tanto al propio jugador como al representante y padre ya que por un lado sorprende que el club sí que confirme que hubo una oferta a Leo Messi que se puso encima de la mesa mientras que el propio jugador ha dicho en la entrevista a Sport y Mundo Deportivo que nunca la hubo por los problemas económicos que está sufriendo la entidad y que por eso no se ha podido cerrar la operación. La cuestión es que el Barcelona ya no podrá contar de cara a la próxima temporada con Leo Messi y otro nombre que ha salido a la palestra para poder sustituir esta opción es el de Neymar y es que el diario Sport ha avanzado que el brasileño se habría ofrecido para volver al FC Barcelona. Recordemos que en el PSG está siendo muy discutido por dos razones. Primero por sus constantes lesiones y también por su alto salario. Además recordemos que tiene contrato hasta 2027 con el PSG.